Esmeralda Gallegos Rosales, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, señaló que se registraron 222 visitas que se recibieron en las oficinas, 163 se radicaron al área de servicios y 28 de ellas se enviaron asesorías, además de dos conciliaciones telefónicas. Las denuncias es la principal atención de Profeco, estas casi no se omiten por el consumidor. La delegada exhorta que se realicen las denuncias correspondientes. Cuando es víctima la persona de que no le quieren respetar algún precio, bueno, tenemos el área nosotros de servicios para hacer receptores. Desafortunadamente, bueno, pues las personas como yo lo sigo mencionando y exhortando, no se dirigen directamente aquí con nosotros. Si no pueden venir, si no quieren gastar a lo mejor en un autobús, en un taxi, no tienen el tiempo o a lo mejor por un precio no respetado, regálenos una simple llamadita, alerta, nos díganos en dónde está el problema directamente para poder nosotros en ese momento girar de forma inmediata y rápida lo que es una orden de verificación de visita para poder llegar a ese punto, ¿verdad? Si usted ha sido víctima de publicidad engañosa, no dude llamar al número 618-825-3322. Este número podría atender puntualmente la denuncia que usted genere. Así las acciones emprendidas por la Procuraduría Federal del Consumidor. Para Meganoticias, Yoxael Rojas.